Bueno, hola, hola, un saludo para todos, bienvenidos a un episodio más aquí de los análisis de los lunes, hoy 8 de febrero del 2021. Y bueno, vamos a arrancar con el análisis, recuerden que cuando yo hago este análisis es la primera vez que veo la pantalla en la semana, después del fin de semana, entonces aquí les comparto. Vamos a revisar aquí. La recomendación como siempre, suscríbase al canal de YouTube, active las notificaciones en la campanita para que no se pierda absolutamente nada. Y comparta los videos para que más personas puedan adquirir todo este contenido completamente gratis. En términos de calendario económico, vengo aquí, siempre le pongo esa semana, impacto alto. Ya es la segunda semana, normalmente la primera y la segunda son suaves en términos de noticias, no tiene muchas noticias, además de pasando pasó mucho. Y la segunda tampoco. Vamos a revisar la siguiente semana, próxima semana, van a ver que ahí ya se empieza a colocar. Tazas de desempleo y empleo. Y yo no sé si le puedo poner todo este mes. Ah, aquí está, perfecto, todo el mes, impacto alto en todo el mes. Miren, aquí tuvimos diferentes tipos de interés, pero la mejor semana en términos de noticias, así que el precio se mueve y pasan cosas chéveres. ¿Es dónde está? Vamos a buscarlo por aquí. Ups, como que no hay. Bueno, no, mira, no, agrícolas la semana pasada, no creo que se moviera mucho. Y por aquí debería de aparecer, bueno, todavía no aparece. Bueno, eso lo vamos cambiando semana por semana. ¿Cuándo son las tasas de interés en Estados Unidos? El miércoles que dan el Producto Interno Bruto, que hay un discurso de la FED. Ese día, esa semana se fue interesante, normalmente es la tercera semana, ¿listo? Pero bueno, ahí está. Vamos entonces acá a mostrar el Ibraudé. Lo tenemos en un marco de tiempo diario. En este marco de tiempo diario, el precio pareciera que hace un bajo más bajo. Nosotros teníamos un planteamiento interesante de aquí hacia arriba. Vienen que tiene una vela roja que también está bastante maluquita. Y en el marco de tiempo de cuatro horas, es un planteamiento de que si el precio subía, en este retroceso podríamos buscar entradas. Bueno, aquí voy a quitar este riesgo de beneficio. El precio se movió hasta acá. Y luego hasta acá. 63.60, 3.10, este es más alto. Yo puedo correr aquí. Esto. Y en términos del order block, está cercano a este número. Este precio podría ser relevante, el 78.200 o el 78 cerrado. También está bien, bien importante. Lo podemos colocar aquí, 78 cerrado. Un número interesante, perfecto a la mitad del order block. Y podríamos, en caso de que el precio, en el 78.200 reaccione, se podría tomar un trade en compra. Es probable. Estos movimientos, así son movimientos que sacan a las personas. Vamos a revisar cómo estamos de volumen. El volumen alcista. El alcista, no. El bajista aquí tiene un volumen fuerte. Este volumen fue interesante. Una vela grande. Y no, no está tan bueno. Aunque sí podría el precio reaccionar en esta zona para empezar a subir. Vamos a ver cuánto quedaría de stop, en caso de que fuera algo más o menos ahí. 50 pips de stop. Es demasiado, me parece. 50 pips de stop, más o menos por aquí. Supongamos que en el 78 cerrado, el stop al final del order block. Relación, riesgo-beneficio, bastante importante. Podríamos mirar algo más o menos así. Y 2.90 pips de profit. Algo más o menos así sería lo que se podría buscar. Una relación riesgo-beneficio 10 a 1. 28 pips de stop loss. Si el precio venía a reaccionar en el 78. 78.200 está conectando muy bien ahí también. Yo creo que en el 78.200 siente reaccionar más. Y la mitad del order block está acá abajito. Sí. Es interesante. Voy a darle seguimiento. Y no voy a entrar en ese marco de tiempo. Sino que voy a ir en un marco de tiempo de 15 minutos. Y voy a esperar a que el precio llegue ahí. Y cuando el precio llegue ahí, me hago un alto más alto en el retroceso. Trato de tomar un trade con mejores probabilidades en Libra UD. ¿Listo? Marco de tiempo diario para Libra Yen. Finalmente, hace un movimiento de un alto más alto. Lo único que yo tengo que hacer aquí es simplemente borrar esto, borrar esto y borrar esto. Y trazar un nuevo Fibonacci. Punto bajo al punto alto. Ya tengo una vela roja. Arrastro. O alargo. Trazo el order block. Aquí está. Perfecto. Alargo. Y el order block me conecta en el 61 y me conecta con el 78. Precio de conexión es el 143.500. Más o menos aquí. Podemos revisarlo. Ese precio es el importante. Ese precio llega ahí, puede buscar compras. Le falta todavía. Se pone bien interesante. Este es el LibraCAD. LibraCAD hace un alto más alto. No perfora el order block, sino que sale y entra nuevamente. Y en el marco de tiempo de 4 horas me hace un alto más alto. Venía haciendo el retroceso. Me hace un alto más alto. Perfecto. Trazo el Fibonacci. Ahora tengo que corregir el Fibonacci hasta el alto más alto. Ahí está. Perfecto. Alargo esto. Y el order block me queda aquí en el 78. Voy a quitar este precio. El Fibonacci. El Fibonacci. Tengo el order block. Voy a quitar esto. Voy a quitar el order block grande. Voy a quitar el Fibonacci grande. Y ahora sí queda un poco más limpio. Y este que tampoco me sirve. Listo. Ahora sí ya está. En el 74. El 74. Uf. El 74 es un muy buen nivel. Se pone bien interesante. El 73.800 también está muy bueno. El 73.800 es conectado muy bien. No. Mejor que con el 73.800. Está muy bien. Es probable que el precio venga hasta acá. Wow. Porque aquí no me dio. Perfecto. Ahora sí. Miren lo chistoso. Esto no me está. Cuando lo corro. Se mueve allá. 73.800. Buen precio. Voy a dejarlo que llegue hasta ahí. Vamos a ver si puede llegar hasta ahí. Me conectaría en varias cositas. En esta zona. De pronto movimiento brusco. No vimos que era noticia sobre la Libra. Voy a canadar ya. Ense ahorita. Pero podría venir al 73.800. Y reaccionar hacia arriba. Si quisieran tomar un trade ahí. Es buena opción. Está en la mitad del order block. Está para el final del order block. Profit a menos 27. Vamos a hacer la entrada. Aquí. 43.000. Stop loss. Y 253.000. De ganancia. La relación de riesgo-beneficio. 5.88 a 1. Una buena relación de riesgo-beneficio. Que podríamos plantear. Que estar ahí pendiente. Miren lo que sucede aquí. Libra dólar. No hace un alto más alto. No ha podido ponerlo. Está enredado. Yo lo estaba esperando que retrocediera aquí. No retrocedió. Sino que hizo un alto más alto. Llegó a la zona de profit. Que es el menos 27. Y yo quito la orden. Quito esto también. Y ya tiene una estructura de alto más alto. Puede retroceder hasta aquí. Hasta el medio. Al 36.80. Como lo está haciendo aquí. Y bueno. Posiblemente continúe. Si baja acá. Yo me tocaría ir a un marco de tiempo más pequeño. O sea, una entrada en un marco de tiempo más pequeño. Ese no es el objetivo. Igual el Libra neozelandés. Mírenlo cómo empieza. A ser altos y bajos. Poco enredados. No perfora este otro bloc. Hace un alto más alto. Y probablemente. Probablemente. Haga el retroceso completo. A la zona desde donde arrancó. Venga aquí hasta el nivel del 90. O al 89.800. Por aquí. Y continúe con su movimiento alcista. Movimientos que no son claros. Que perfora hacia abajo. Que perfora hacia arriba. Eso mejor lo dejo quieto. Y simplemente lo analizo. El US$ sí sigue con su movimiento alcista. Bastante importante. Veremos acá la trocea. Acá la zona del 11.800. Más o menos. 720. Para continuar subiendo. Y dólar yen. Nada. Que hace un retroceso. Sigue. 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 No hay mucho. Dólar franco. También lo mismo. Tengo que simplemente acomodar el Fibonacci. Y volver a correr. El US$, que el US$, la semana pasada me dio un stop el viernes. Bueno, el viernes no. El viernes no había cerrado en stop. Pero ayer que abrió el mercado domingo. Pum. De una. El gapcito me saca. Y obtengo una pérdida aquí en US$, que está buscando el precio bien interesante. Entro yo en el 28 cerrado. Ah, bueno. Voy a volver a poner esa alerta que estaba ahí. En el 28 cerrado. Voy nomás por tiempo una hora. El precio activo en el 28 cerrado. Bueno, en el 27.800. Entonces, perdón, activa la orden y no es capaz de venir al break even. Sino que, después de que activa, se viene acá, no me saca, no me saca, no me saca. Me mantiene ahí y ya. Ayer que abre, boom. La primera vela me saca. Y es un stop. Bueno, cosas que pasan normal. Es una posición perdedora. Ahora, simplemente a seguir buscando oportunidades con el sistema para ver. Obviamente, en este momento, pues, estaría cero. 27.800 en este momento. Y sí, probablemente el precio puede que suba. Es muy normal. Yo me fui con el stop al order block. Algunas posiciones stopen el 110. Todavía están con la operación abierta. Y ahora estar pendientes a ver qué sucede. Bueno, ya me sacó. Y pues ya no tengo nada más que hacer. Yo quito este Fibonacci. Quito el order block. Voy al marco de tiempo diario. ¿Y qué observo ahora en US$, que observo un posible bajo más bajo, pero no llega a la mitad del order block? No. O sea, no se define. No tiene mucha fuerza. Si ustedes ven los movimientos de la semana pasada, miren. Una vela para abajo, una vela para arriba. Una vela para abajo, una vela para arriba. Una vela para arriba, una vela para abajo. No hay movimiento aquí. No hay absolutamente. Pegado. Pegado al precio ahí. Se encuentra en zona. Lo sigo dejando a ver cómo reacciona. Euro dólar. Por el contrario, sí tiene un movimiento mucho más limpio. Lo que viene bajando. Vamos a esperar si es un retroceso a la zona. Igual que el australiano dólar. En este caso, trabajo este order block de esta zona de aquí. Y en el 77.200 tenemos un buen nivel para esperar el precio. Y desde aquí puede reaccionar. Vamos a darle tiempo. Por ahora ya se mete la zona, entonces lo marco. Audecat está en la zona de ventas. Está en la zona, está en order block. Probablemente toda la corrida completa sea medida. Muchas personas no miden esta, sino que ahora podríamos también medir esta. De acá y acá en la mitad del order block. Y el 98. 98. 98.200 también podría ser interesante. Más o menos está en una zona de ventas. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que el precio llega a este nivel. Nivel interesante. Tengo una línea de contratendencia atrasada. Y voy a esperar que el precio quiebre. Quiebre la estructura. Ya está en una zona relevante. Necesito esperar que quiebre la estructura. Unas personas ya han tomado trades aquí. De pronto ven aquí este bajo más bajo. El precio podría retroceder a este nivel. Más o menos. Al 98. Casi. Y de ahí comenzar su caída. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. El precio todavía está aquí pegadito. No ha podido. Muy probable que en el 98 nuevamente. El precio vuelva a reaccionar. No tengo números apagados ahí. Entonces, le voy a dar tiempo. Aquí en cuatro horas. Me haga un bajo más bajo. Bien definido. Se van para la estructura de contratendencia. Y en el otro se toma el trading dentro. Ahora ya finalmente se tomó. La tendencia alcista. El precio continúa subiendo. Y aquí ya no hay nada más que hacer. Ahora yo trazo el No Order Block. Que es este. Y hago el Fibonacci con lo que hay por el momento. Por el momento pues no me da todavía una vela roja para poder confirmar. Entonces yo sigo. Y el oro. Esperando a ver si se mete aquí esta zonita importante para venderlo. Lejos. Eurogen. Eurogen si está bien interesante. Miren aquí hace un alto más alto. Deja la vela de Order Block. Precio viene a la zona. Hace un cambio de estructura en la zona. Viene el Trat. Este era el último máximo. Efectivamente se lo lleva. Y como lo tenía trazado. Efectivamente se lo lleva. Y voy a esperar. A ver si finalmente. Este precio. Me hace un pequeño retroceso. Aquí lo tengo pues mal trazado. Voy a esperar a ver si viene a ser un retroceso. En el 126.300. O en el 126.200. Hay buenas posibilidades de comprar. De estar ahí en la jugada. Muy pendientes. Euro neozelandés. Apenas retrocediendo. Necesito que llegue al 1.69. Para que ponga interesante. Para mí está lejos. Y el euro a UD. Finalmente si reacciona en esta zona. Bajista me hace un bajo más bajo. Pues yo simplemente corrijo la línea de tendencia. Y ahora necesito esperar un retroceso. Entonces. Ese retroceso. Se podría dar en un marco de tiempo más pequeño. Que organizo la línea de tendencia. La voy a tirar a las mechas. Y toque todo esto. Perfecto. Y vamos a ver si hay un retroceso interesante. Para empezar a vender. EuroCat. Hace un bajo más bajo. Corrijo el Fibonacci. Lo único que puedo hacer aquí. Y espero que llegue. 155. 500 o 155. Son precios importantes. Vamos a ver cómo reacciona en esa zona. Si llega ahí. Y el negocio del Andes dólar. Me sacó un break even la semana pasada. Estábamos en una zona de ventas. El precio hace un bajo más bajo. Retrocede. Y miren lo que sucede. Precio. Ahí perdón. El precio. Toca la orden. Viene aquí rapidito. Para que alcanza a dar el break even. Miren que toca. Esta era la alerta de break even. Toca el break even y boom. Arranca. Listo. Sencillísimo. Es una posición que va al break even. Y finaliza. No es más. Ahora qué pasa con el New Zealand del dólar. Pues esperar nuevamente. A ver qué reacción puede tener en este nivel. Y esperar a que se defina. El New Zealand del SCAT. Ahí pegado. Ni para allá ni para acá. Se pone bastante maluquito el mercado. En ciertas ocasiones. Que no está dando mucha oportunidad. Y obviamente. Hay personas que aprovechan estos movimientos de canal. Y hacen dinero. Pero por el momento el sistema que yo utilizo. El sistema mío no está dando muchas oportunidades. Yo tengo que ser paciente. A esperar a que pase lo que tiene que pasar. Como tiene que pasar. No inventármelas. Y no perder la paciencia. O tratar de meter operaciones. Pasa exactamente lo mismo. Precio todavía no. Tengo que esperar a que retroceda. Precio interesante. 81.800. En el cual. Ya podríamos empezar a revisar cosas. En caso de que el precio vuelva a ir. O S30. Super fluido a la parte superior. Simplemente. Corrijo un poco. Esperar a que retroceda el 30. El petróleo. Super fluido hacia la zona superior también. Esperar a que retroceda. El peso colombiano. Después de ese retroceso. Probablemente continúe con un movimiento alcista. Y el Bitcoin cercano. Yo lo esperaba. El Bitcoin. Un poco más arriba. Un 45.000 había planteado yo. Pero bueno. Ahorita. Ahorita simplemente. Esperar retrocesos. Está. Explotado hacia la parte superior. El último Fibonacci semanal. Marcado aquí con claridad. Un precio cercano a los 48.000. Es muy posible que llegue. Al final de mes. 48.000. Tenía planeado 45.000. Pero ahora veo. 48.000. Bien interesante. Lo que puede pasar ahí. Porque el precio sube. Y sube. Y sube. Y pues. Unos 45.000. O 48.000. Se puede tener un poco. De hecho. Aquí paró casi en los 44.000. Sigue con su movimiento alcista. No hay ningún problema con el Bitcoin. Tiene fluidez. Para seguir. Prepando. Y. Pues ante cualquier retroceso. Se pueden buscar oportunidades de compra. Listo. Es una semana. Que todavía no está dando mucha oportunidad. Yo por eso. Pues los lunes. A veces se dan muchísimas. Y las personas entran. Y yo sé cómo les funciona. En este caso. No hay mucha oportunidad. Yo de todas maneras. Pues. Les hago. La aclaración. El miércoles. Obviamente. Nos vemos. En el Facebook Live. Y en este Facebook Live. De los miércoles. A las 9 de la mañana. Pues le damos continuación. A lo que venimos haciendo. Recuerden que nosotros. Simplemente operamos nuestro sistema. No nos las estamos inventando. No hacemos scalping. Ninguna de esas cosas. De repente. Nuestro sistema swing trading. Cuando se dan las entradas. Y. El miércoles. Le damos continuidad a esto. Porque a veces. Pues los lunes. No aparecen entradas. O si ya aparecen entradas. Vemos cómo se desarrollaron. De aquí al miércoles. Esto es de paciencia. El mercado. En cualquier momento. Te puede dar una entrada. Y no es que tú estés ahí. Pegado todo el tiempo. A la pantalla. Pones alertas. Puedes esperar a que el mercado venga. Reaccione. Que busque. Que haga lo que tú esperas que haga. Ya que aquí digamos. El eudodólar. Bien. Y tengo que esperar. Hasta que llegue aquí. ¿Cuánto se va a demorar? Puede llegar hoy en una sola vela. Puede que no llegue. O puede que se demore tres, cuatro días en llegar. Tengo que esperar. Esperar, esperar, esperar. Y en este caso. Es donde la paciencia es la clave. Para poder desarrollarse. A veces te sacan stock. Como me buscas. Me saco un stock. Y puede que siga subiendo. Y bueno. Yo estoy por fuera. Con esa pérdida. Y el neozelandes dólar. Que la semana pasada. Me sacó un break even. Y puede que baje. Y bueno. Ya. Ni modo. Déjelo ir. Nuevas oportunidades vendrán. Y eso se trata. Estamos. Apenas. En el octavo día del mes. Tengan paciencia. A veces en el último día. Es que se resuelve todo. Y eso es así. Por eso no podemos buscarse. Rentabilidades. Ni diarias. Ni de solo la mañana. Ni nada de eso. El trading es mucho más que eso. Es entender que las rentabilidades ya tienen a largo plazo. De tener paciencia. De esperar que solamente podamos entrar en la entrada que nosotros tenemos. Y no inventarnos entradas. Y bueno. Ya saben que todo esto nosotros lo explicamos a profundidad. Con todo detalle. Y de manera presencial. En nuestros entrenamientos presenciales. Cali 15 de febrero. Ya estamos listos. Nos queda solamente un cupo disponible. Medellín 13 de marzo. Y Barranquilla 12 de abril. Para completar. Nuestro recorrido del primer semestre. Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. No es más. Por el día de hoy. Compartan el video. Si tienen que más personas les puede servir toda esta información. Hay una gran cantidad de contenido que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Que ustedes pueden ir a ver. Y que es completamente gratuito. Las entradas. Mira aquí está. Listo. Deje filas aplicadas en el negocio delante dólar. Que puedan ver cómo. La operación se dio. Y bueno. Después. Nos da un break even en su reacción. Hay muchísimo contenido. Todas las listas de reproducción. Y hoy en la noche tenemos el último episodio de psicotraig de inconsistencia emocional. Para que no se lo pierdan. Vamos a darle cierre a todo este programa de psicotraig de inconsistencia emocional. Lo trabajamos durante 20 capítulos. Los lunes. Y vamos a seguir. Con un curso. También que va a ser aquí gratis. De finanzas personales. Para que las personas aprendan un poco más. Sobre ese tema. Y no que solamente sea un canal de trading. Listo. Vamos a darle un poquito más de amplitud a nuestros programas. Un programita de finanzas personales. Que va a ser bien, bien, bien interesante. Algunas personas no saben de qué se tratan ni siquiera las finanzas personales. Y no saben ni siquiera de qué se tratan. Mucho menos van a saber cómo manejarlas. Listo. La idea es que ustedes optimicen su capital y su dinero para que lo puedan utilizar de una mejor manera. Ojalá en ahorro de inversión y no en gastos que no son necesarios. Mi nombre es Andrés Uñiga de TAC Trade. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. ¡Gracias!